Solo daños materiales en la Tierra Caliente, Cualcomán, Apatzingán, Uruapan, Jalisco, Colima, solo daños materiales. Sí. Sí, nada más de rumbes en carreteras, pero hay pasos vehículos. Sí, y aquí tenemos un informe de la jefa de gobierno, de una señora que se cayó y de otra persona que padeció un infarto, pero es todo. Afortunadamente, aunque se lamentan estas pérdidas de vidas, no hay en la zona del epicentro daños de pérdidas de vidas humanas. Solo daños materiales y no graves. Ese es el reporte. Muy bien. General, muchas gracias. Ya con esto informamos de la población y todo lo que hubiese algo excepcional de última hora, volvemos a informar. Un abrazo. Nos vemos más tarde. Nos vemos más tarde.